Gracias por el hacha, gracias por el hacha, pero no creo que me sirva para matar gente. A ver si puedo matar yo aquí ahora a alguien. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me están... me están... me están... me están... ¡Oh, Dios! Se me han matado. ¡Tonto! ¡¿Qué eres tonto?! ¡Oh, una tarta! Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos a hacer una tarta, chicos, en forma de polluelos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ayúdame, no me puren! ¡Ayúdame! Van a dar el ganador, van a dar el ganador. ¿El ganador ha sido...? ¡Sí, he sido yo! ¿El tuyo? ¡Oh, sí! Es la meca de la irreverencia. Voy a dar preciera una pregunta, ¿vale? Voy a dar preciera una pregunta. Voy a dar preciera una... Voy a dar preciera una... Voy a dar preciera una pregunta, ¿vale? ¡Vocaliza! Eh, ¿qué te parece la nueva skin de Trollino? A mí me parece kawaii. A mí me encanta. Es que es súper tierno. El Trollino. 100% tierno y natural. Apúntele bien. ¡Toma! ¡Estoy en directo en Onolive! ¡Hala! ¿Esto qué es? Para cuando llegue hasta el millón. ¿El millón para cuándo? ¿El millón para cuándo? Están votando. Es la caca más grande que he visto en mi vida por aquí aún. ¿El millón para cuándo? A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Qué pasa si te muerde un megadolor? Ahí estamos. ¿Cómo no? Aquí tenemos un coche, aquí tenemos un coche. Hay un coche, hay un coche. Ahí estamos. Hay un coche, hay un coche. David, tenemos un coche. ¡Volando Mike! ¡Volando Mike! ¡Volando Mike! ¡Volando Mike! que da tiempo que da tiempo corre corre tapa 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 10 segundos vamos 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 da tiempo da tiempo hay falta uno no 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 que tenga gente 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 estamos matando los contra 4 y el tío ahí looteando abajo tan tranquilo como quien ven como quien ve a amenecer es uno de los mejores jugando pinturilla de los compas eso es un molino cuantos cuantos molinos has visto en tu vida